Música ¿Qué me oís? ¿Qué pasa tío? ¿Qué estáis? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis muy bien Bienvenidos a un nuevo video de San Paul Hoy les traemos una canción que... ¿Dónde estás? Hoy les traemos una canción Una canción que todos conocen menos yo Es una canción que nos han propuesto los chicos de Patreon Te recordamos que si quieres estar en nuestro Patreon Puedes hacerlo por una módica cantidad Y además Muchísimas gracias a... Gracias por tenernos fe Y si tú quieres decidir el contenido con nosotros Y aparecer en todos nuestros videos Puedes ir a Patreon y apoyarnos ahí Y además No solo eso, sino que de esa forma estás apoyando A que nosotros consigamos también nuestro sueño Y valorando de alguna forma El contenido que te acompaña cada día Si no puedes pagarlo O no te interesa hacerlo No te preocupes Porque sigues apoyándonos muchísimo Con ver nuestros videos Darles like Compartirlos con alguien Si te apetece Y seas exactamente igual de importante para nosotros Muchas gracias Los queremos a todos Gracias Gracias Y bueno pues Luisa no la conoce ¿Verdad? ¿Verdad? He visto... He visto la miniatura Ahora que estoy viendo ya preparadito el video He visto la miniatura Pero nunca la he escuchado Bueno pues tenemos aquí a David Ries Que muchas personas lo conoceréis ya por su canción De ellos aprendí En la que pues bueno canta en general pues Todo lo que le recuerda a su infancia relacionado con las películas Y bueno pues él con su kelele canta esta canción Y pues la ha compuesto de él y todo Y la verdad es que es una pasada Así es que vamos a verla y a ver que opina Luisa ¿Vale? Por cierto tengo que decir que es paisano Es extremeño ¡Que viva Extremadura! ¡Vamos! ¡Viva Extremadura! ¡Bravo! ¡Bravo a todos los extremeños! ¡Bravo! Muy bien Todo lo que sale aquí es calidad Mucho artista Si La gente debería de voltear más a ese punto de vista Si la gente debería Es que hay muchos artistas Conocer más Extremadura Y esto te vamos a darle a la anchoa Vamos a darle a la anchoa Para que Luisa lo escuche por primera vez a mi una canción Que me encanta Y encaja mucho en este canal Así es que vamos a darle ya ¿no? Y nos vemos ¿Te parece? Venga Esta canción está hecha solamente por frases de personajes de mi infancia Se llama de ellos aprendí Y espero que te guste Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mi De ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible Incluso imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Como Mola Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida Se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Mmm... ¿Por qué tenemos que crecer? La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuu, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tu Hakuna Matata, vive y deja Bibi, bibi, babibi, buuuu Hay un amigo en mi Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Búscalo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Bum, 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 bum Supercalifragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas no están Si al hablar no has de agradar Que bonito Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está ¡Vamos! Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Bibi, bibi, babibi, buuu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorar lo he explorado Que nadie se mueva Que un dragón No tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Period所, por lo mejor De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás Y te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán siempre junto a mí ¡Qué bonito! Vamos a parar un segundo y asimilar algunas cosas Lo primero, mi Spotify y el apoyo que está recibiendo Por cierto, esta canción ya está en Spotify Y si la queréis buscar, la portada es esta La ha hecho Samoa Senho Y es súper súper cookie, es que es justo lo que quería Espero que os haya gustado y que os haya revivido momentos de vuestra infancia A mí, sin duda, sin usar Escribiéndola era como, ay, y este momento, ay, y este momento También me pone muy feliz cuando me mencionáis en vuestras historias de Instagram Con mis canciones y mi canal de Bebo O sea, tengo... es muy fuerte Tengo un canal de Bebo Que es que eres un tío muy grande Hay una de mis videoclips más profesionales y serios Que este es igual de importante para mí Pero como he pasado en mi cuarto, pues quería que estuviese en este canal También mi otro canal, David Restos Y el contenido que estoy subiendo más personal allí Y hasta dejo de ser pesado Ojalá os haya gustado esta canción Que la escuchéis mucho Y lo siento por mi camisa sin planchar Nos ha encantado Y tu camisa es la leche, tío Sí ¡Qué bonito es! Y será yo a que tomo la foto para Instagram Adiós Vale Por lo que se ve Que era una canción como exclusivamente de Disney Pero ya vi que no Y o sea, como a todas las cosas con las que crecimos Siguen estando con nosotros, como dice él Y por eso yo creo que es tan llegadora la canción, ¿no? Porque no importa que la tengas Te sigue haciendo sentir tan bonito Pensar en alguna película que veías Tomando lechita en tu cama chiquitito No sé, o sea, con tus hermanos Es muy bonita, es muy bonita Y te hace sentir feliz como un niño de nuevo Y aparte tiene una voz súper bonita y todo Creo que esa es la descripción Felicidad, o sea, te hace sentir feliz De verdad, o sea Te hace sentir feliz, pero aparte feliz como un niño Sí, 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 sí Te hace volver para atrás Y sentirte muy feliz de recargarte las pilas, ¿verdad? Te hace otra vez como Sí, totalmente Me da una energía muy bonita Vuelves a estar ahí por un rato Los cinco minutitos que dura la canción Vuelves a estar ahí Y es muy, muy bonito Muy, muy bonito, la verdad Yo... Para mí es de verdad que es un orgullo De verdad, es un gran orgullo El tener oídos Para poder escuchar cositas como esta Y sobre todo Que haya creadores de contenido como David Me parece fantástico Así es que Sinceramente Enhorabuena, David Si en algún momento ves esto Ojalá lo veas Que sepas que Si no, pues ni modo Y bueno Que eres un tío maravilloso Y que basta con una canción Para saberlo Yo te conozco de más cosas, ¿no? Pero eres un tío maravilloso Y pronto, ya está Qué maravilla De verdad Solo de una persona así Puede salir una canción así Enhorabuena Ahora entiendo por qué Todos la conocen Menos yo Y la verdad es que Fue un gran error de mi parte No conocerla hasta ahora Aunque bueno Sirvió de que ahora Ustedes vieron Cómo me puse como niña chiquita Pero de verdad Qué preciosidad Qué preciosidad de niño Qué preciosidad de canción Qué preciosidad De la energía que da Entonces Muchas gracias A ti si lo llegas a ver Por regalarnos esta energía tan bonita De verdad Lo que tú estás recibiendo A cambio es lo mínimo Entonces Nada Y ya está Y para aprovechar Os vamos a dejar en la descripción También su canal Por si os apetece Ir a Bueno A ver la canción A escucharla El enlace suyo Y no olvides Dejar la huellita En su canal Para que Estemos ahí también Con el hashtag Vengo de Luisa and Paul Todo junto Vengo de Luisa and Paul Sí Es muy largo Pero a ver Vengo de Luisa and Paul ¿Vale? Así es que Bueno Yo creo que ya Pasamos a la siguiente ronda Claro Preguntas Imagina que Muchas gracias David Por ofrecernos Tu música Te queremos Toda la familia mágica Ya te quiere Pues ya estamos En el imagina que Que bueno Pues vamos a formular preguntas Y hoy vamos a hacer también Una Hoy Te voy a dejar a ti A cargo Bueno Que la anterior La hice yo Solo Y no No Bueno Sí Mi pregunta es Y es una pregunta muy sencilla Yo creo que todos la pueden contestar Pero es bonita ¿Cuál ha sido la película En tu infancia Que más sientes que te haya marcado? Uy Oye Qué pregunta más bonita Uf Qué pregunta más bonita Solo puedo decir una Elige una Y tengo que decir por qué, ¿no? Claro Bueno Lo ideal es justificarlo Porque entonces Las respuestas vuestras Pones todo un maestro de primaria Escribe tu respuesta Justificala Escribe tu respuesta Por favor Escribe tu respuesta A ver Pues yo creo Que Mi película de la infancia Creo que sería El jorobado de Notre Dame Justamente ¿Por qué? Sí El jorobado de Notre Dame A ver Es que las veo por iguales El jorobado de Notre Dame Y Anastasia Las veo por iguales Pero si una me ha marcado más Me ha enseñado más Ha sido el jorobado de Notre Dame Porque Me recordaba mucho A una persona No voy a decir quién Porque también hay que respetar La privacidad Me recordaba mucho A una persona A la que le hacían mucho bullying Cuando yo estaba en el colegio Y me daba mucha pena Y yo cada vez que veía Esa película Hoy en día Me sigue recordando a esa persona Y cada vez que veía Esa película Yo me hundía De pena Porque el trato que recibe El jorobado de Notre Dame Era el trato que recibía Esta persona en el colegio Y yo era su único amigo Digamos Entonces Bueno Pues Básicamente Por eso Porque me ha enseñado mucho Sobre todo A empatizar con los demás Y a darme cuenta Bueno No me he dado cuenta Por la peli Pero si me ha ayudado A darme cuenta Más cuenta De que eso no solo ocurre En un lugar En un aula Sino que ocurre En el mundo entero Y le puede ocurrir A una persona Que es hasta protagonista De una peli Como yo lo veía ¿No? Casi modo Siendo protagonista De una película Le están tratando tan mal ¿Por qué? No lo entendía Pero realmente pensaba Digo Puede pasar Como le pasa a esta otra persona ¿No? Y lo asociaba Y me daba Me daba mucha ternura Sobre todo pensar Que bueno Pues que esa persona La sociedad La trataba Y la trata Pues Mal ¿No? Básicamente Eso existe en el mundo Es así Y es una pena Entonces Desde aquí aprovecho también Para hacer un llamamiento A la paz Y a la tranquilidad En las clases Y en las aulas Y en todo Porque Realmente La violencia No lleva a ninguna puerta agradable Y Y no se gana Absolutamente nada Haciéndole daño a alguien Así es que Te invito a que Si eres una persona Que está sufriendo Este tipo de acoso En tu clase O En algún sitio En el trabajo En el trabajo En la casa Incluso Te invito A que No te calles No te calles No lo dejes ahí Y no Callarse es de cobardes Así que por favor No te calles No te calles Porque tú no eres Nada de eso De lo que te están haciendo Ni lo que te están diciendo Ni lo que te intentan Ni lo que intentan Que seas Ni No eres ningún monstruo Así es que no te calles No tienes que estar Escondido O escondida En el campanario Para que los demás No te vean Con miedo a avergonzarse de ti No Nadie merece Hay mucho Hay muchos frolos En esta vida Y no No encajan En ningún sitio Los frolos No Los jorobados Tienen que salir A la calle Y Disfrutar de la vida Como cualquier otra persona Yo también he sido jorobado También lo he sido Que lo sepas O sea que te entiendo Muy bien Yo creo que todos En algún punto Lo hemos sido Y precisamente por eso Más tienes que Ser fuerte Y además No hacer lo mismo Porque muchas veces Si te tratan mal en casa O te Tratan mal en cualquier lugar Tú vas por ahí Haciendo lo mismo Entonces Sí Tú que lo sabes No tiene por qué Lucha por eso Y no seas igual Que la gente mala Tú no eras malo Exactamente En fin Y Tú Este pues Precisamente Tiene mucho que ver No exactamente igual Pero Shrek Es Yo creo que Una de las películas Que más me marcó Y Fue Más o menos Por eso Por ver que El protagonista Era O sea No era como la idea De un protagonista Como suele ser Y de todas maneras Al fin de cuentas Merece amor Y Termina siendo feliz A pesar de que Incluso Él mismo Ya se trata mal Y siente que Todos lo van a tratar mal Y Me recuerda también mucho A que en la infancia Bueno Toda mi Toda mi vida escolar Prácticamente Me la pasé Pudiendo ser popular Y de hecho Siendo popular Sin querer Pero juntándome Con las personas A las que trataban mal Precisamente Para tratar de erradicar eso Toda esa gente Que ya se Así Ya sentía Que merecía eso Y que iba a pasar Incluso antes De que empezara a pasar Entonces Todos me invitaban A que Vamos a jugar Vamos aquí Vamos a platicar Y yo me quedaba Y yo me quedaba Con la persona Con la que nadie Hablaba O a la que trataban mal Porque aprovechaba Tal vez El hecho De que a mí Me ponían atención Para enseñarles Que Esa persona También merecía amor Claro Cuando eres una referencia Y pues Creo que Shrek Me marcó mucho Por eso Me llegó mucho Al corazón Porque era algo Que yo ya siempre Estaba peleando Desde muy chiquita Y la vi Y tal vez inconscientemente Me empezó a gustar Muchísimo por eso Porque me sentía Tan identificada Y pues Se me hace una película Hermosa Aparte también Llegó a mi vida En un momento Como de transición Entre una vida Muy fea Y algo muy bonito Y me acuerdo De verla Contenta En mi casita Esos días Que no vas a clases Porque estás enfermo Pero Pero te regalan la peli Para que estés a gustito En tu camita Y tal Entonces También me hace sentir bonito Pero bueno Ya no hay que enrollarlos más Hablamos mucho de bullying Por favor Que sean conscientes De De todo esto Y recuerden Que Las películas Sobre todo de Disney Nos dan un mensaje así Por algo No para que seas El frolo de la película O los aldeanos Que quieren matar a Shrek Sino Para que seas Y te entiendas Con el personaje Tal vez no eres Un ogro verde O una personita Que ha vivido Encerrada en una torre Toda su vida Pero todos tenemos Algo de ese tipo De personas Dentro Todos hemos sufrido bullying A todos nos juzgan Por algo Y la verdad es que Nadie Nadie Merece ser juzgado Porque nadie Es perfecto El día en el que Alguien te juzgue Que esa persona Sea perfecta Si no No tiene sentido Nadie merece Sentirse menos Y ir a ningún lugar Predispuesto A que lo van a hacer Sentir así Y si tú tienes La fortuna De no ser La persona A la que maltratan No maltrates tampoco Ni siquiera Por sentirte aceptado Porque si vas A sentirte aceptado Por gente así Realmente No estás haciendo Nada útil Con tu vida Así que Ponte en los zapatos De los otros Recuerda que No siempre La estamos pasando bien Sin importar Cómo nos veamos O Qué capacidades Tengamos Y Pues nada Sigue viendo Este tipo de películas Pero poniéndote En los zapatos Del protagonista Exactamente Y bueno Pues disfrutando De todos estos recuerdos Tan bonitos Que Nos ofrecen las pelis Y además Este tipo de canciones ¿No? Como las de David Y Recordándolo Como él Lo recuerda Con esa ternura Con ese cariño Y siempre Con música Con música Y bueno Pues yo Si quieres decir algo más Y si no Solo Best Spotify Y escúchanos Porque también Tenemos cosas lindas Que decir ahí Perfecto Y podemos acompañarte Un ratito Y tú a nosotros Así que Ve, escúchalo No necesitas una cuenta Ni pagar absolutamente nada Exactamente Y ya está Quédense a ver Las respuestas Las respuestas Exactamente Pues Sin más Nos vemos En el siguiente Vídeo Y os mandamos Un besito muy fuerte Yo de España Y yo desde México Hasta el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Gracias por escucharnos Y gracias por disfrutar Con nosotros De La Música Y gracias David Eres un tío muy grande Hasta el siguiente vídeo Nos queremos mucho Nos queremos Bye Si te gusta Suscríbete Si no te vas A la vez Pero te vamos A Extrañar